Bonjour, estamos en el Pirineo francés en Luz-Saint-Saubert y desde aquí sale la subida más mítica del ciclismo mundial la que más veces ha subido en el Tour, el Tour Mallet hoy vamos a hacer otras dos subidas míticas pero que nunca se han subido en el Tour y diréis, pero ¿puede ser una subida mítica si no tiene la bendición del ciclismo profesional? pues sí, sí cuando se trata ¿qué es esto? es un casco sí cuando se trata de dos de las subidas más espectaculares que se pueden subir como ciclista dos subidas muy duras y dos subidas prohibidas para el ciclismo profesional ¿queréis saber por qué? luego os lo explicaremos estuvimos aquí en el año 2019 y fue sin duda favorruta y a día de hoy, después de todas las rutas que hemos hecho sigue siendo favorruta los dos suben a más de 2000 metros, que no son los Pirineos los Alpes sí, pues los Pirineos no es tan habitual y además es que vamos a subir prácticamente a España no hemos venido a Francia para subir casi a España para hacer la ruta de los circos se sale desde Luz San Sober y la primera parte es compartida los primeros kilómetros son comunes vamos a subir primero Gabarnay y luego Trumus oye, perdonad la voz pero es que estoy agulinchi ¡vamos! bueno, ya hemos empezado a atacar Gabarnay son 31 kilómetros a 5,1 casi 1.600 acumulados al salir de luz se pasa por el puente de Napoleón los primeros kilómetros de puerto ya veis que son bastante cerrados carretera ancha, buen asfalto también muchos coches no va a mentir hemos dejado atrás Yedre que ahí es donde se cogen las vías hacia Trumus y ahora estamos camino en el pueblo Gabarnay llegamos ya a Gabarnay no al circo, al pueblo aquí está la cascada más larga o más alta de Francia y de las que más de Europa ¡400 metros! pero os la enseñamos de bajada super bonita pero no es la cascada que os decimos, eh esa hay que entrar a Gabarnay bueno, ahora sí, pasado el pueblo la cosa se pone seria y empezamos a subir aunque nadie la conoce así con el destente 10 kilómetros al 8 y medio aún, eh ¡guau! lo de hasta ahora ha sido fácil a partir de ahora la carretera es estrecha el asfalto rugoso eso sí bastantes menos coches y mejores vistas no sé si es que recuerdo solo lo bonito de este puerto y no me acordaba de que era tan duro o es que nos está dando todo ahí de cara como que hago un todo pero qué duro, eh eso sí súper bonito las vistas merecen la pena el esfuerzo, eh ¡abranza soportadores! estoy un poco desilusionada porque no he visto ninguna marmota y este es el puerto de las marmotas 4 kilómetros para el asomét solo llevamos 26 y por fin lo he visto las primeras marmotas es que es una enorme cuidado en la bajada que se os pueden cruzar, eh que hay barbaridad de verdad ¡Cirque de Gavarni! ¡Coronado! también conocido como Condestentes en el vídeo que hicimos en los miradores de Ordesa estábamos justo en la otra parte porque es que Cirque de Gavarni forma parte del macizo del monte perdido un circo es una formación geológica de origen glaciar que tiene forma de anfiteatro este Gavarni tiene 6 kilómetros de diámetro estamos yo creo que ahora en uno de los extremos para subirlo a ver a pie si no me equivoco hay que subir desde el pueblo de Gavarni que entraremos luego a ver la cascada que os hemos prometido y también si no me equivoco continuando este camino que pone que está prohibido las bicis aunque bueno un gravelazo bueno sería siguiendo este camino se lleva hasta España hasta justo la brecha de Rolando que es el límite entre la frontera española y francesa el puerto como no no me ha defraudado para nada a pesar de ser la segunda vez y me ha encantado he echado menos alguna marmotilla que la otra vez nos encontramos un montón a ver si de bajada vemos alguna más que para perdón a ver si de bajada vemos alguna más que pararemos a ver si vemos alguna a pesar de que hay muchos puertos de esta zona que no hemos coronado todavía hemos querido repetir esto para poder enseñaroslo así que si os está gustando no olvidéis de darle like al vídeo que nunca me acuerdo de decirlo y si vosotros le dais like al vídeo pues YouTube lo enseña más lo recomienda y al final pues lo acaba viendo mucha más gente y llegamos y acabamos llegando a un montón de ciclistas más a un montón más de ciclistas no sé si no sé son 30 kilómetros de puerto al 5% se acumulan unos 1500 metros y una vez que se llega a Gavarni empieza de verdad el verdadero espectáculo 10 últimos kilómetros duros pero muy 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 bonitos y con poquitos coches os he dicho antes que nunca ha llegado aquí el tour ni ha llegado ni llegará ¿por qué? pues es una respuesta muy sencilla porque desde el año 1997 es patrimonio de la Unesco junto con el Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido una pena pero a la vez lo hace también algo más especial si cabe hemos subido desde allí donde están los coches es donde hemos estado grabando antes donde termina la carretera hemos bajado las bicis ahí y hemos caminado nada un poquito merece la pena caminar a pesar de las calas por la hierba se anda muy bien para observar esto porque se tiene un poquito más de panorámica que desde abajo estamos a más de 2200 metros ahora un poquito más y estamos rodeados de 3000 y hace sol esto es un regalo de la vida siento el ruido del río pero ya hemos el micro guardado simplemente hemos parado aquí para contaros que de bajada se puede entrar en Gavarnin acercaros por el caminito que sigue es casi todo asfalto aunque nosotros hemos sido un trozo de tierra ya sabéis que nos gusta para observar lo que de verdad es el circo de Trumuf el circo de Gavarnin que es esto que se aprecia aquí o no se aprecia pero bueno es esto de aquí también se ve la cascada de 400 metros de caída que es la más larga de Francia desde aquí también se ve justo el pico donde estábamos nosotros y la brecha de Rolando y ahora ya vamos a continuar de bajada llenamos agua y nos vamos para Trumuf oye de verdad acercaros a aquí que es un paseo súper agradable lleno de gente de caballos así de cacas de caballos pero está muy chulo lo que pasa es que como tal y como incide el sol ahora es que no se ve nada pero muy bonito no se ve nada en la cámara eso no se ve nada en la cara que no he dicho que desde que se declaró Patrimonio de la Humanidad Cirque de Gavarnin es uno de los sitios más visitados del Pirineo francés ¿qué te parece? ya vamos a empezar a subir Trumuf 15 kilómetros y medio desde el desvío de Ejebre al 7 y medio mil acumulados y hace mucho calor super bonito vamos que ya llevamos la mitad bueno aquí ya veis es una pista asfaltada sin nada de señalización ni siquiera está marcado el puerto super bonito más de lo que lo recordaba igual porque subí peor ¡Gracias! un poquito más de 5 kilómetros bueno 6 brutal 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 sí, sí, es por aquí bueno en el kilómetro 12 hay un bar y una barrera que aunque parezca que no se puede cruzar sí se puede cruzar y ya quedan 3 kilómetros y medio para la summit duros, ¿eh? eso sí hay que ganarse la ascensión estos tres últimos kilómetros en los que ya no pueden acceder los coches son los más duros a 7,2 9 y 9,4 bastante gravillón carretera que se agarra pero esos son los mejores puertos ¡Venga! ahora vamos a por el último kilómetro ¡Venga! 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 de trumus coronado desde el cruce han sido 15 kilómetros y medio mil acumulados y llevamos ya 65 kilómetros 2500 la verdad es que no lo recordaba tan bonito a ver sí que es verdad que la cima me sigue gustando más gavarni pero lo que es la subida yo creo que me ha gustado más trumus cuando vinimos hace tres años después de esto subimos luz ardiden hoy no lo vamos a subir éramos jóvenes e inconscientes hace tres años este es el cirque de trumus y aquí sí que se ve muy bien lo que decíamos antes que tiene forma de anfiteatro y ahí ya los restos de lo poco que queda de gracia original que formaron estos circos que no explica mucho de la subida pero que es muy bonita desde el principio si gavarni era uno de los sitios más turísticos de francia este debe ser uno de los que menos porque la subida es súper tranquila suben coches pero no muchos es que me ha gustado mucho parece mentira ya te lo decía yo ya que éste era más bonito la subida si la verdad no te voy a llevar la contraria la cima no es más bonita pero la subida sí y la cima también si no se ve nada nos vamos para abajo que tenemos ahora pues casi 30 kilómetros de bajada hasta luz menos mal que son de bajada segunda parada ya de bajada pero es que fijaos qué bonito desde aquí se aprecia perfectamente el circo que por cierto no lo hemos dicho pero también es frontera con españa es que es espectacular ruta de los circos terminada bueno definitivamente se revalida el título de favorruta y que sepáis que gavarni es una de las 50 ascensiones míticas que todo ciclista debería coronar no es que sea mítica porque yo me lo había inventado como se ha dicho al principio 50 ascensiones míticas al final han salido más de 90 kilómetros y más de 2.500 metros acumulados suscribiros si no estáis inscritos porque mañana mañana se viene una ruta ruta no rutón inédito en el canal os voy a adelantar una cosa no es con la flechilla bueno que no os cuento más hasta luego y que espera que lo que siempre haces agua no agua